¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Legis! ¡Ese culito me quiero pesando! ¡Tú loco me te la gustó! ¡Tú que te comas todo lo que quieras! ¡También rico este miedo a poco! ¡Sale el mundo que no importa si se matura lo de Silicon! ¡Tengo un montón de azúcar y esa mezcla te digo regalos de son! ¡Solo un bombón! ¡Solo un bombón! ¡No, no, no, no... ¡Bueno... ¡Solo un bombón! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese culito me tiene pasando tuyo con el que le gustó No quita el culo con lo que quieras, también rico y seguro de todo Se ve tanto más que no me importa si son naturales de silicón Y te lo monta su belleza y nunca te reconozcan lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón No veas el boom, no veas el boom, no veas el boom No veas el boom, no veas el boom, no veas el boom No veas el boom, no veas el boom, no veas el boom, boom, boom Pa' yo pa' llevar, pa' yo pa' llevar, tuviera la orden Pa' yo pa' llevar, pa' yo pa' llevar, tu marisa es donde